Timbero Te voy a decir porque te pido suenen los cuanos Atiéndeme bien Timbero que me vas a complacer Yo lo quise, ay con el alma entregándole mi amor Y el ingrato me pagó destrozándome el cielo Ay que dolor, ay que agonía Saber que me traicionó el amor que más querría Con todo, con todo mi corazón Suena fuerte los cueros, quiero matar el dolor Ya me vengaré, ya me vengaré Ya me vengaré de su desamor Quiero matar una pena que tengo en el corazón Tú ves, ya me vengaré Ya me vengaré, sí señor Ya me vengaré de su desamor Ya me vengaré, ya me vengaré de su desamor Suena Timbero los cueros, quiero matar el dolor Tú ves, ya me vengaré de su desamor Ya me vengaré de su desamor Dímelo, como entonces Dímelo, como entonces Dímelo, como entonces Ya me vengaré, ya me vengaré de su desamor Ya me vengaré, ya me vengaré de su desamor Ya me vengaré, ya me vengaré, tú verás, ya me vengaré, Jesús es amor Ya me vengaré, ya me vengaré